Para nosotros, para ANZIN, es un privilegio ser anfitriones de un evento de estas características, especialmente por el tema que se va a tratar. Seguro que vamos a tener un tercer día de reflexión, un tercer foro tan interesante como los dos primeros o igual más. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.